Buenas tardes. Voy a hablar en español, pero hay traducción simultánea al inglés. Ahí a la entrada hay las instrucciones sobre cómo conectarse a la traducción. Por favor, no sean tímidos. No somos muchos, así que podemos interactuar. Interrumpan a los panelistas sin problemas. Bueno, el objetivo de esta sesión es hablar de innovación. Queremos hacerlo de manera distinta. No queremos hablar de innovación como tecnología. Queremos hablar de innovación como medio para mejorar realmente la eficiencia del servicio de agua y sanamiento. Y lo vamos a hacer en tres partes. En la primera parte les vamos a presentar una iniciativa, una nueva iniciativa que se llama Fuente de Innovación, Source of Innovation, que va a tratar de cambiar las reglas del juego en el sector de agua y sanamiento para justamente empujar la integración de soluciones innovadoras en el sector. En la segunda parte vamos a escuchar buenas prácticas por parte del gobierno y por parte de empresas de agua y sanamiento para empujar la innovación. De nuevo, estamos andando más allá de la tecnología. Estamos hablando más de buenas prácticas de gobierno corporativo. Y finalmente vamos a presentar herramientas, guías sobre cómo podemos empezar este viaje hacia la innovación. Bueno, le pido a todos los ponentes de respetar los tiempos y sin más, tengo el placer de presentarles a la primera panelista, mi colega y amiga Natalia Laguyas, especialista senior del BitLab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, para que nos presente Fuente de Innovación. Antes de pasarle la palabra, quisiera solamente reconocer y agradecer a los socios de esta alianza, que son el gobierno de Israel, el gobierno de Suiza, a través de su Secretaría de Estado de Economía y los amigos de la Fundación FEMSA. Natalia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Marcelo, por esta introducción. Y es un gusto estar acá presentando esta iniciativa tan ambiciosa que hemos montado, gracias al aporte de estos socios y del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Así que sin más, arrancamos. Bueno, todos debemos estar orgullosos del avance y del trabajo que han hecho durante todos estos años para avanzar en la cobertura y la calidad de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos. Sin embargo, aún reconociendo estos avances, debemos considerar que todavía en la región hay grandes brechas. ¿No? O sea, por un lado tenemos, y no quiero ser... ¿Alguien es lo de esto? ¿No? ¿Se escuchó un ruido ahí? Ok. Si bien, o sea, ustedes son expertos en el tema y me siento un poco contándoles a una audiencia que conoce muy claramente qué es lo que está faltando en nuestra región. Pero bueno, vamos a hacer el primero, empezar por el porqué de esta iniciativa. O sea, tenemos brechas de cobertura de agua segura, lo que equivale hoy a una población de todo México y Centroamérica combinada sin acceso. Tenemos brechas de saneamiento manejado de forma segura. Hoy hay 443 millones de personas que no cuentan con ese servicio, principalmente por el bajo tratamiento de aguas residuales. Esto es que dos de cada tres personas en América Latina y el Caribe enfrentan riesgos en su salud por falta de un saneamiento adecuado. Y respecto al tema de residuos sólidos, hoy solo el 56% de los residuos acaban en rellenos sanitarios donde residuen una gestión adecuada. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, el volumen que va a una disposición final inadecuada, o sea, basurales, botaderos con poco control, equivale a lo que serían 300 estadios del Santiago Bernagüe como referencia. El tema es que las estimaciones que se hacen de las inversiones que se necesitan para cumplir con estas metas son excesivas e imposibles de cubrir en nuestra propia región. O sea, estamos hablando de 370 mil millones hasta el 2030, esto es construir 2.300 kilómetros de metro para Bogotá. Por lo cual, si seguimos invirtiendo al ritmo que estamos, apenas para el 2075 estaremos cubriendo los ODS. O sea, que hay que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Hay que buscar formas más eficientes, económicas, o sea, hay que buscar innovación. Y la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Hoy hay cosas que no nos imaginábamos que iban a ser posibles. Las innovaciones están avanzando a un ritmo impresionante. O sea, tenemos satélites para ver fugas, podemos analizar el estado en tiempo real de fuentes de agua, podemos ver fallas en sistemas a través de algoritmos, podemos ver cómo hacer mejor las rutas de recolección de residuos. O sea, la tecnología nos pone varias cosas para producir ese cambio necesario. Pero ese tema está que la tecnología por sola necesita también ir acompañada de nuevos procesos, modelos de negocio, gobernanza y organización. Y ahí es donde justamente, la filmina 3, por favor, ahí es justamente donde hemos arrancado con Fuente de Innovación. Fuente de Innovación apunta justamente a apoyar el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras en el sector con el objetivo final de tener servicios de calidad para todos en nuestra región. Como decía Marcello, esta es una iniciativa que cuenta hoy con contribuciones de socios como la Secretaría de Estado de Economía del Gobierno de Suiza, SECO, la Fundación FEMSA, que es una fundación privada mexicana, y el gobierno de Israel, además de los aportes del mismo grupo BID a través de la División de Agua y Saneamiento y el BID Lab, que también coordinan con su otra ventanilla del grupo, que es el BID Invest. Dijimos que estamos arrancando con 8 millones de contribuciones, porque estamos todavía, seguimos permanentemente buscando otros donantes y otros actores que quieran sumarse a esta iniciativa. Iniciativa que es ambiciosa, porque busca traer más innovación, generar más innovación para un sector que está más atrás, digamos, en la adopción de la innovación, en el apetito por la innovación en sí, y además que es un sector donde todavía también los innovadores tampoco se le acercan tanto. Entonces, al final, Fuente de Innovación trabaja en los distintos frentes, o sea, trabaja con cuatro componentes, por un lado justamente trabajar con los proveedores de servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos, apoyar todo lo que sea que ver con la demanda de innovación, esto ya sea con la elaboración de mecanismos, políticas que impulsen la innovación, de financiando pilotos, siempre promoviendo su escalabilidad, no el piloto por sí, y el tema de fortalecimiento de las mismas capacidades de los proveedores de servicios. Por el otro lado, la otra cara de la demanda es la oferta, y ahí es donde estamos trabajando con los innovadores de la región para que puedan ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, y además también trabajando con que se generen nuevos actores especializados que intermedien la relación entre los proveedores de servicios y los que pueden no proveer las soluciones innovadoras para este sector. El tercer componente justamente es crear esas alianzas y promover ese acercamiento, y el cuarto componente o cuarto frente que tenemos dentro de la iniciativa es trabajar lo que sería desarrollar la cultura de innovación y emprendimiento al interior de las entidades encargadas de la provisión de servicios. O sea, son cuatro líneas de trabajo, pero como ven, están sumamente relacionadas, y bueno, al final tratamos de trabajar con todos los actores que están dentro de lo que sería un ecosistema de emprendimiento e innovación para este sector. Al final, como es la última filmina, por favor, al final Fuente de Innovación es un trabajo, digamos, de construcción de alianzas, y lo que creemos es que justamente es urgente trabajar en buscar soluciones diferentes y mejores con los problemas que dije al principio, por lo cual estamos permanentemente llamando a innovadores, a empresas que quieran hacer la diferencia y que quieran buscar nuevas innovaciones a que se acerquen a nosotros justamente para poder apoyarlos en ese camino. Así que muchísimas gracias y, bueno, quedo a disposición por cualquier consulta. Muy bien, un aplauso para Natalia. Gracias, gracias Natalia. Realmente felicitaciones por conocimiento directo que esta alianza está financiando proyectos muy interesantes y de gran impacto, y seguramente escucharemos más en los próximos años sobre Fuente de Innovación. Y, bueno, entramos entonces en la segunda parte de esta sesión. ¿Cómo podemos fomentar una nueva cultura de innovación en el sector? ¿Cómo podemos cambiar el modelo? Claro que la pregunta más complicada, ¿cómo podemos cambiar las políticas, las instituciones? Tenemos una historia de éxito muy interesante, y la va a contar Ori Shabbat, jefe del Departamento de Políticas de la Autoridad del Agua de Israel, que nos va a contar la experiencia de su país. Ori, bienvenido. Bienvenido. Thank you, Marcelo. Thank you very much. Thank you for having me. I want to start with a warning. In order to expand complicated issues in a very short time, extreme simplifications need to be taken. Sometimes to the point that things could be interpreted in a way that doesn't reflect the reality. And I hope I will manage to overcome this obstacle. So let's begin. For those of you who don't know, Israel is a small country at the west edge of the Middle East. We have a population of 9.2 million people. And as you can see from the picture, almost 60% of Israel territory is a desert. Next, please. Next, please. All right. If you look at the numbers, you can see that we have an average enrichment of 1.1 billion cubic meters on 2.4 billion on the demand side. Out of the 2.4, 1.7 are portable water demand. And by 2050, this number will be around 2.4. Meaning, big problem for us. In order to deal with that problem, we need to do two things. First, close the gap with desinillation and reuse of wastewater. And second, to make sure that 100% of the water that are being produced are supplied to the end users. When I say 100%, I'm talking about a goal of zero water losses. Marcelo asked me to talk about how to promote innovation. But innovation is not a goal. Innovation is a tool to use in order to solve problems. We need to encourage innovation. We need to support innovation. We need to allow innovation. But we will always look at the problem first. There are many models and ways to promote innovation. And I'm going to address two of them through the scope of problem solving. Next, please. This slide is displayed in almost every presentation of the Water Authority. It shows the way we perceive who are the players in the sector. We have the demand side, the supply side, and of course, the regulator. The interaction between the players is around the product, which is obviously water. Not a wrong way to look at it, but a bit old-fashioned. Two years ago, we established an alternative universe, which doesn't replace the old one, but trying to solve its problems. Next. A problem-solving universe, if you'd like. WaterEdge, the innovation community, is a non-profit organization that is being funded with government money. The main goal of the community is to maximize the interaction between the supply and demand for innovation, or solutions. Now, you need to realize that every player who can find himself on each side in supply or demand depends on the circumstance. This is an environment that encourages the growth of innovation and the use of innovation to solve problems in the old world. Now, I want to show another way to solve problems with innovation, this time with regulation and new technologies. Next, please. At the beginning of the presentation, I talked about our need to make the most of the water we produced. Water loss, or non-revenue water, is a well-known problem around the world. It's important to understand that the solution I'm going to present, while being a key step in the way to solve water loss, can't stand alone, and it must be a part of a much wider plan to deal with this problem. So how Israel dealt with water loss? At the late 50s, two key laws were legislated. One, the water law, determined that the country's water resources are public property and controlled by the state. The second law was the water measurement law, which determined all water resources and uses need to be measured because, after all, you can't manage what you don't measure. No need to say that AMRs, automatic meter reading, didn't exist at that time. Years went by and we came into understanding that water metering is a good start, but in order to maximize your ability to manage the water and detect online malfunction, you have to have online metering. The first stage was to install AMRs on every production site. We used a warrant that was supported by the water measurement law to obligate the producer to install the meters, and at the same time, we did it for them, mostly because we don't have a lot of producers and we want it to be done fast. The next stage was to treat the local and municipal distribution part of the water system. In that stage, there were two almost simultaneously actions that were being taken. One, we created an incentive to deal with non-revenue water. We acknowledge around 10% of the losses in the water tariff. So if a municipal water company managed to lower the non-revenue water to less than 10%, they will actually earn money. The second action was to support with government grants the weak municipalities in return of installing AMRs. The results were so good that we decided to turn it into mandatory requirement for municipal water companies and acknowledge the cost in the water tariff. Next. This is where we stand today, and by 2026, there will be 100% coverage of AMRs, and we expect to go below average of 7% non-revenue water. So, in conclusion, technology is not a magic solution to all problems, but when integrated with the laws and the right regulation, great goals can be achieved. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Ori. Impressive. Impresionante, no? Lo que vimos, y creo que esta presentación demuestra un poco que para aprovechar plenamente las tecnologías es necesario contar con visión estratégica, con políticas, con regulaciones. Ahora, la pregunta es ¿qué pasa en la región latinoamericana donde a menudo no hay políticas, donde no hay regulaciones? Las empresas realmente tienen que pensar casa adentro y crear innovación de alguna manera. Tengo el placer de invitar a un panel de excepción para hablar de este tema. Gabriela Maldonado, que dirige el área de investigación, desarrollo e innovación de APMAPS, Agua de Quito. Ángela Escarria, directora de acueducto alcantarillado, aseo y gestión de residuos de Andesco. Y Salomé Limongeli, analista de seguimiento y control técnico de proyectos de la gerencia de innovación, transformación y ciencia de datos de AISA. Gabriela nos hará un breve pitch sobre el caso de la empresa de Quito y después moderará un interesante debate con Ángela y Salomé. Gabriela. Qué gusto saludarles. Y bueno, pensando en innovación, yo pienso que fuente de innovación no solo es fuente de innovación, es fuente de inspiración. Yo les vengo a contar un caso, la empresa de agua potable y saneamiento de Quito, que nos encontramos en el corazón de Latinoamérica. Hemos ya experimentado todos estos procesos y esta necesidad y el desafío de innovar en Latinoamérica. Por favor, vamos a ver la presentación y quería iniciar con esta presentación justo presentándole cómo vamos desde las ideas a las soluciones y es la única forma de generar este camino y este viaje es la innovación. Pensemos en científicos como Humboldt. Humboldt, cuando fue a Latinoamérica, algo que le impresionó dijo es cómo ustedes pueden vivir con tanta paz en medio de crujientes volcanes, pobres en medio de incomparables riquezas e incluso felices con música triste. Entonces, esa es la cultura latinoamericana. Y vemos aquí que hemos hablado durante todos estos días en que la solución está en esa conexión de la naturaleza con el ser humano y en dar soluciones innovadoras pero sin perder la perspectiva. Aquí ustedes pueden ver que es uno de nuestros operarios dándole de tomar agua a un oso. y es una de las fotos que se presentaron en uno de los concursos de innovación que nosotros realizamos cada año. Es así que ahora quiero presentarles que fuente de innovación es una fuente de inspiración para nosotros como empresa y que somos de las empresas que mejores indicadores en la región han establecido con un índice de agua no contabilizada de un 28% pero creemos que el desafío es grande. ¿Cómo podemos estar desperdiciando todavía tanta agua con tantos problemas a futuro de disponibilidad del recurso? Nuestra seguridad hídrica está en juego y está en nuestras manos. Por lo tanto hoy vamos a hablar desde la perspectiva del operador desde el operador que tiene este gran reto de utilizar todos los estudios los modelos para poderlos en práctica y poder generar acciones efectivas. ¿Cuál es la solución? Primero enfocarse bien y ¿cuál es nuestro foco? son los ciudadanos porque a través de nuestras acciones estamos impactando millones de gente. Eso no se puede hacer solo ya lo decían nuestros compañeros es un tema de ecosistema y aquí presentamos nuestro caso porque lo hemos hecho coordinando el trabajo con los Hubs de Innovación porque es importante que el sector también mejore. Necesitamos nuestros aliados estratégicos el BID para nosotros ha sido un transformador de la institución y por medio de esa transformación en la institución hemos podido transformar proyectos y generar alto impacto. Tenemos nosotros como empresas operadoras las startups nuestra naturaleza y claramente todos los ciudadanos. pero no nos olvidemos de algo tan importante en Latinoamérica 31% de reservas de agua de todo el mundo y nosotros tenemos esta fuente de agua del mundo los páramos estos páramos que necesitan ser conservados es así que el EMAPS ha desarrollado varios proyectos entre ellos incluso utilizando modelos de inteligencia artificial ahora nosotros priorizamos la inversión de de los recursos que realiza la empresa por medio de modelos estadísticos hemos ido desde pilotajes hasta la implementación y escalabilidad de nuevos proyectos tenemos un proyecto que se llama el concurso del juego del agua es muy divertido muy interesante y permite a los empleados generar nuevos procesos por ejemplo recientemente presentaron uno nuevo que está en experimentación es decir utilizar el lodo de las plantas de tratamiento de aguas residuales para poder generar carbón activado y eso utilizable nuevamente como filtro ok es así que podemos generar la habilidad para crear cambios y esa habilidad para generar cambios la vemos aquí somos de esta conexión que existe con el mundo a veces nuestro trabajo está invisible porque está debajo de tierra pero como podemos ver son nuestros catástrofes de redes que necesitan ser utilizados como fuente de datos óptima para la toma de decisiones hemos estado trabajando en grandes proyectos incluso en levantamiento de información asertiva para que todas las tomas de decisiones sean a futuro mucho más creativas y que generen este impacto positivo y cómo no mencionar que todos estos planes no serían posibles si no utilizamos las buenas prácticas nosotros nos hemos focalizado en las buenas prácticas de aqua rating fuimos la primera empresa en certificar aqua rating y ahora tenemos el agrado de poder utilizar aqua rating focalizado en innovación solo les dejo un mensaje creo que ya no podemos perder más agua pero sobre todo ya no podemos perder más tiempo muchas gracias y ahora vamos a dar paso a nuestro panel tengo el agrado de presentarles a dos grandes expositoras primero nos acompaña María Ángela Escapia de Andesco por favor María Ángela cuéntanos en base a tu experiencia en Andesco cuáles son las acciones que han implementado con los operadores de agua potable y saneamiento en Colombia para fortalecer la innovación en el corto mediano y largo plazo Bueno Gabriela muchas gracias buenos días desde Colombia para todos quienes nos acompañan virtual y presencial en el panel bueno yo les voy a contar una experiencia colombiana nosotros desde Colombia tenemos una particularidad y es que el modelo de prestación de servicios de agua potable y saneamiento es un modelo de libre mercado libre entrada pues digamos tenemos diferentes actores prestadores tanto públicos mixtos como privados pero en su gran mayoría predominan las empresas públicas y eso genera un reto muy grande para poder avanzar en consolidar los estándares de prestación y también tener empresas sostenibles nosotros en nuestro país tenemos solamente en las zonas urbanas de las ciudades tres mil ochenta y dos prestadores de acueducto alcantarillado que son más de los municipios que tenemos tenemos mil ciento tres municipios entonces esto nos muestra un poco cómo se maneja o cómo está la institucionalidad de los prestadores de servicio de acueducto alcantarillado y eso implica un reto en términos de gobernabilidad y de fortalecimiento empresarial de estos prestadores este proceso que les voy a contar inicia desde el dos mil dieciséis con el apoyo del BID y de TECO a través del programa COMPAS en donde se realiza digamos que inicialmente un diagnóstico de la capacidad o la eficiencia de los modelos de prestación de 34 empresas inicialmente y cómo también está su gobierno corporativo porque es fundamental para poder digamos que avanzar en una buena prestación del servicio y sobre todo aportar valor social y ambiental por parte de estos prestadores entonces inicia este proceso con 34 empresas pero aquí a partir de esa identificación de las necesidades de fortalecer la eficiencia empresarial de los prestadores arrancamos con una iniciativa voluntaria de dos empresas que prestan y o sea atienden dieciocho millones de personas en Colombia que son alrededor del treinta y cinco por ciento de la población del país estas dos empresas acuerdan una iniciativa voluntaria y autorregulatoria para liderarla y transformación del sector y así nace la acción sectorial por la gobernanza del agua y la eficiencia empresarial esta acción sectorial se suscribe por dos empresas por estas dos empresas que hacen parte de las principales capitales del país y también con el apoyo como les digo del BID y de TECO y nosotros como Andesco la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos ejercemos la Secretaría Técnica esta acción sectorial lo que busca o lo que asume son ocho compromisos de manera que con esos compromisos podamos avanzar en la implementación de gobierno corporativo y de eficiencia empresarial los ocho compromisos están asociados a adoptar y fortalecer de manera permanente estrategias que contribuyan a la gobernabilidad corporativa promover un ejercicio responsable de derechos de propiedad gestionar relaciones sostenibles con sus grupos de interés promover una cultura de integridad y transparencia y rendición de cuentas preservar una cultura de la toma de decisiones donde prevalezca el criterio institucional y de responsabilidad empresarial fortalecer su junta directiva mediante adopción de buenas prácticas corporativas gestionar un sistema de control interno para que la empresa sea más segura confiable y administra de manera prudente y compartir conocimiento y promover innovación en la búsqueda de la eficiencia empresarial ya llevamos alrededor de tres años en el desarrollo de esta acción sectorial es importante digamos y porque nos parece innovadora porque a pesar de que estas empresas por su particularidad pública en donde cada cuatro años en los cambios de gobierno pueden cambiar sus órganos directivos ha tenido una apropiación desde sus profesionales no solamente directivos sino de base los profesionales de planeación los profesionales jurídicos y eso es lo que hace que haya una apropiación al interior de las empresas y también una sostenibilidad de la acción sectorial estos ocho compromisos ya hemos arrancado su implementación en dos mil veinte logramos consolidar indicadores de cumplimiento para dar alcance al cumplimiento de estos ocho compromisos y hoy podemos contarles que de los compromisos que hemos venido asumiendo de acuerdo al cronograma que también se ha adelantado con las dos empresas ya tenemos un setenta y tres por ciento de cumplimiento ahora estas dos empresas cuentan con modelos de gobierno corporativo reglamentos de junta directiva y han implementado juntas han implementado sus comités de juntas directivas y adicionalmente nos ha permitido hacer una una intercambio de conocimiento y de buenas experiencias y prácticas para mejorar la eficiencia empresarial y muchas gracias y ahora les presento un representante de AISAM que es la empresa de agua y saneamientos argentinos es una de las empresas que opera y que da justo saneamiento a la ciudad de Buenos Aires siendo una de las que más densidad poblacional tiene en toda la región latinoamericana con catorce punto siete millones de habitantes por favor Salomé cuéntanos cómo empezó este viaje a la innovación y cuál es el nivel de priorización de estas acciones que han establecido mejoras en el servicio de agua potable y saneamiento bueno muchas gracias Gabriela por tu presentación y contestando a tu pregunta el viaje hacia la innovación en AISA comenzó con la creación de la dirección de técnica y desarrollo tecnológico cuya misión es actuar como referentes técnicos y referentes de tecnología dentro y fuera del área de acción de AISA promoviendo e investigando tecnologías de todas las actividades técnicas el servicio de soporte técnico y apoyo de operación de AISA se brinda impulsando las soluciones de ingeniería más creativas y más innovadoras para cubrir las necesidades actuales y futuras alineadas al plan estratégico de la empresa como me preguntabas una de las acciones más trascendentales de AISA fue para las incorporaciones de las soluciones innovadoras fue la gerencia de innovación transformación y ciencia de datos que desarrolla herramientas y modelos de gestión basadas en análisis de datos y aquellas capacidades organizacionales necesarias para crear políticas y metodologías innovadoras para implementar una cultura de innovación transversal para toda la empresa la gerencia se enfoca en incentivar una constante actualización cultural y tecnológica sirviendo como un ejemplo de área para así gestionar los sistemas de información que serán utilizadas por AISA para canalizar las ideas y los proyectos innovadores además se dedica a asesorar a distintos sectores de la empresa en temas vinculados de innovación de gestión de datos de transformación digital y así impulsar el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios y también como espacios colaborativos siendo hubs de innovación tanto dentro como fuera de la empresa para el intercambio de nuevas tecnologías ideas y soluciones como también para generar una red colaborativa de conocimiento organizacional junto con el talento de las personas expertas de la empresa y compartir sus conocimientos muchas gracias qué gusto ahora abro al panel justo que se encuentra aquí si desean tener alguna pregunta para nuestras dos panelistas sí por favor gracias yo tenía una pregunta ahorita que las escucho bueno las escuché a las tres como sus casos de innovación dentro de una empresa de servicios públicos cómo fomentan y sostienen este entorno favorable para la innovación dentro de una una empresa de servicios públicos normalmente la innovación la vemos como muchas veces la asociamos con tecnología o el sector creativo o el sector artístico pero cómo hacen para realmente mantener ese clima de innovación dentro de una empresa de servicios públicos ¿puedes ayudar tú Salome respondiendo la pregunta que nos acaban de realizar bueno como decía antes es un tema fundamental el tema de ayudar a los sectores de toda la empresa en temas de tecnologías o proyectos innovadores y también se estimula mucho los de innovación tanto fuera de la empresa como dentro de la empresa para los empleados y eso ayuda mucho a crear esta cultura de innovación que quiere la gerencia ahora por favor Ángela María Escarria nos puedes ayudar con tu contestación desde el enfoque de Andesco que son varias empresas operadoras un poco lo que decía Marcelo al inicio del panel y es que la innovación uno la tiende a contextualizar en la tecnología y pues creo yo que las tecnologías están al alcance de todos y sobre todo hoy en un mundo interconectado pero aquí lo más importante en el sector empresarial de servicios públicos es que esa tecnología a pesar de que esté al servicio de todos tenga sostenibilidad y tenga apropiación para finalmente aportar a lo que se busca y es mejorar ya sea la eficiencia empresarial o los estándares de servicio y creo aquí que aquí es muy importante digamos cómo apropiar la innovación o cómo avanzar en la innovación en las empresas es poder tener empresas sólidas es poder tener equipos tanto técnicos como directivos digamos con fortalezas con apropiación y un poco nosotros cómo le estamos apostando a la innovación es a través de esta digamos iniciativa en donde las principales empresas del país bajo una misma sombrilla que es la acción sectorial intercambian experiencia y conocimiento y le apuntan a tener un empoderamiento de no solamente los temas de innovación los temas de gobierno corporativo los temas digamos de eficiencia financiera porque finalmente eso redunda en la prestación del servicio entonces digamos nosotros para el caso de la acción sectorial consideramos que es innovadora en términos de fortalecimiento digamos empresarial y de la gestión organizacional que finalmente pues redunda en un impacto en la prestación y en un impacto también en cada uno de sus grupos de interés con los cuales interactúa para el ejercicio digamos sobre el desarrollo de su servicio como la pregunta fue para los tres en el caso del EMAMS puedo decir con un nivel de madurez llevamos cinco años alrededor haciendo gestión de innovación y lo que hacemos es ir avanzando en los procesos para hacer que sea favorable tenemos que ir identificando oportunidades por ejemplo hay procesos de que dentro de la institución como fuera la institución se hace un levantamiento de nuevas ideas problemáticas necesidades y lo más fuerte y retador es consolidar la parte de ideación con la implementación de los proyectos es igual que uno de los mayores desafíos es articular los procesos científicos y los estudios las investigaciones con un proyecto dentro de la institución porque van a distintos tiempos y con distintas características entonces en ese link es creo que los mayores desafíos pero hay que generar procesos claros que sean articulados con todos los stakeholders desde autoridades empleados comunidad y así podríamos fortalecernos y favorecer el espacio de innovación por favor a mí me gustaría contribuir con la respuesta a la pregunta que es muy buena porque para que la innovación pueda florecer en una empresa lo primero que hay que hacer es crear un cambio cultural y para crear un cambio si no creas un cambio cultural dentro de la empresa la innovación no aflora y para crear un cambio cultural lo primero que tienes que hacer es convencer a que la gente se anime a equivocarse y que tenga la capacidad de expresar sus ideas en un ambiente libre el contar con un ambiente en el cual la gente puede expresar sus opiniones es clave ¿por qué? porque el secreto de la innovación es encontrar el problema adecuado para a ese problema encontrarle la respuesta adecuada entonces una de las cosas que se hacen las metodologías que se tienen es iniciar con el cambio de cultura uno de los de las mantras de la innovación o de las malas prácticas en la innovación es que la gente está buscando soluciones y a las soluciones les quiere encontrar problemas en las empresas y tiene que ser al revés las empresas tienen que identificar sus problemas y para eso a Correy tienes clave tiene que priorizar los problemas y luego que encuentre sus problemas tienen que encontrar las soluciones pero para que se dé ese proceso tiene que haber un cambio cultural donde los empleados se sientan capaces de opinar de invertir de innovar y de equivocarse cuanto más te equivocas y cuanto más veces te equivoques mejor va a ser tu innovación muchas gracias muy interesante por todas sus preguntas y por haber hecho de este panel un espacio para compartir conocimiento y para articular nosotros justo como comunidad para finalizar el panel solo quería hacerle una pregunta justo a Salomé y Ángela que nos digan en una frase justo cómo ustedes consideran que han sido y cuáles son los principales desafíos que se nos presentan como operadores a futuro para Salomé y cuáles serían estos principales desafíos a futuro y también para Ángela bueno sin duda uno de los principales desafíos que tenemos actualmente es la transformación digital para la empresa y nos vemos rodeados de varias barreras una de ellas implica que es un gran esfuerzo y requiere muchos recursos por lo tanto implican de inversiones muy altas especialmente para grandes organizaciones como AISA con multitud de activos dispersos que están experimentando dificultades a medida que sus sistemas actuales empiezan a estar obsoletos y el costo de la sustitución es muy elevado y o sea para implementarlo en toda la organización y surgen proyectos de mejora aislados que no tienen tanto impacto y también pueden presentar problemas a futuro también otro gran obstáculo es la resistencia al cambio vemos que numerosos empleados tienen una desconfianza a lo desconocido y a modificar sus rutinas o cambiar de hábitos lo que sería salir un poco de su zona de confort es por eso que la digitalización se puede percibir como una amenaza para el trabajador pero en realidad siempre se trata de una ayuda que le puede permitir ser más productivo y dedicarse a tareas de mayor valor para la empresa y también la inferta de información puede ser considerada una barrera importante dado que se puede suponer que no se entienda bien el propósito del cambio o las ventajas a las que se beneficiarían los empleados y los objetivos que podrían alcanzar Muchas gracias Salomé y bueno hemos concluido con este panel agradecemos justo la presencia y para finalizar solo una frase de Ángela María que nos que cierra este gran panel que hemos tenido y que nos comente justo cuáles es justo estos factores de éxito que ustedes han tenido en una sola frase cuéntanos por favor Bueno yo creo que el factor de éxito de nuestra acción sectorial es una voluntad porque obviamente sin la voluntad de los equipos no solamente los niveles directivos sino también de los equipos de base de las empresas no será logrado y intercambio porque este proceso la acción sectorial es el principal proceso es un intercambio de conocimiento de disponibilidad a través de las empresas para lograr la gobernabilidad y la eficiencia empresarial me gusta haber sido parte de este panel y procedemos por favor con la siguiente presentación gracias gracias Gabriela extraordinaria la presentación Ángela Salomé buenísimas contribuciones realmente realmente gracias y bueno atención atención acaban de avisarme en este momento no es que estamos improvisando ahora estamos como dice mi amigo Erneneca estamos sañando el script atención atención acaban de avisarme que hay una noticia extraordinaria de la última hora acá en vivo me comentan que hace poco hace pocos minutos se publicó un documento que cambiará la vida de todos se publicó un documento de una serie de publicaciones justamente sobre este tema en particular sobre como un operador de servicio como un operador de agua y sanamiento puede optimizar su gestión de la innovación tengo el placer de invitar a un enviado especial un experto internacional de innovación y autor principal de la publicación Alejandro Minata para que nos cuente un poco más sobre esta novedad Alejandro Hola Marcello así es un gusto estar en contacto con ustedes un agradecimiento y un honor estar participando junto con los compañeros panelistas con los organizadores del evento con la audiencia en general y bueno empezar con con esta buena noticia de que efectivamente hace pocos días lanzamos un nuevo producto del conocimiento básicamente vinculado a lo que tiene que ver con la gestión de innovación adelante ahí básicamente no sé si están viendo la presentación yo no la veo en mi pantalla si la ven ustedes ah buenísimo ahora si la veo adelante la buena noticia como adelantaba Marcello tiene que ver digamos con el foco puesto en los prestadores de servicios de agua de saneamiento de residuos sólidos son unos actores fundamentales como lo han dicho nuestros panelistas antecesores básicamente porque están en relación directa con el usuario con el beneficiario con la ciudadanía y por lo tanto tienen un rol destacado en lo que tiene que ver con la innovación adelante por tal motivo el producto del conocimiento se enfocó en lo que es la gestión de la innovación un poco vinculado a lo que venían diciendo los panelistas es tratar de contribuir a la decisión de los órganos directivos a la decisión de las entidades de ejecución dentro de estos prestadores tiene una lógica muy muy clara muy sistemática muy sistémica que se vincula con los actores del contexto colabora en aquellos que ya están trabajando que tienen cierto grado de madurez en el apoyo a la innovación pero también aquellos que están iniciándose en ese proceso y bueno de alguna manera eso contribuye a que se cuente con elementos con herramientas con técnicas ordenadas sistematizadas para poder llevar adelante la gestión de innovación adelante todo esto tiene un inicio un inicio digamos que comenzó ya hace un par de años cuando desarrollamos un producto del conocimiento vinculado al diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en la región básicamente pudimos constatar esos principales desafíos vinculados a la temática pudimos contrastar esa realidad con lo que ocurría en el estado del arte a nivel internacional y sacar algunas conclusiones que nos permitieron de alguna manera generar hojas de ruta caminos referencias que nos permitieran digamos recorrer este viaje hacia la innovación así fue que encontramos básicamente tres ámbitos adelante uno de ellos tiene que ver con la gobernanza del sector aquí estamos hablando específicamente de los rectores y los reguladores generando políticas generando mecanismos de seguimiento de control dentro del sector los prestadores de servicios a los que acababa de aludir adelante y también el tercer pilar tiene que ver digamos con el contexto es decir el ecosistema de innovación básicamente tiene que ver con las universidades los centros tecnológicos los hubs de innovación los emprendedores los inversores que están de alguna manera en este contexto y hay que como mencionaban previamente involucrarlos acercarlos a este proceso a este viaje de la innovación del sector adelante ahora bien el punto central fue decir bueno con ese diagnóstico que elaboramos hace como decía emitimos el producto del conocimiento hace dos años teniendo esos tres ámbitos gobernanza prestadores y ecosistema de innovación comenzamos fuerte nos enfocamos en lo que era la cultura de innovación cultura organizacional cultura de innovación la cultura específica dentro del sector de agua diseñamiento y haciendo recomendaciones sugerencias 10 en concreto que fueran prácticas que fueran útiles digamos como referencia para los para los encargados para las organizaciones institucionales dentro de los prestadores de servicios así fue que adelante tomando como referencia esos conceptos y esas recomendaciones prácticas concretas aplicamos eso con un relevamiento con un caso concreto de un prestador de servicio de agua de diseñamiento en la región y de alguna manera permite poder llevar a la realidad esos conceptos y esas recomendaciones que la nota técnica específica de cultura había promovido así es que bueno a partir de acá sigo anunciando algunas buenas noticias que van a seguir estando en nuestra agenda adelante seguramente la semana que viene estaremos publicando una nota técnica un producto del conocimiento vinculado a cómo hacer para vincular la gestión de innovación del prestador de servicios de agua de diseñamiento con estas entidades con este contexto para que fluya para que estas alianzas para que estos vínculos sean exitosos bueno para ahí hay unas recomendaciones de buenas prácticas de cómo trabajarlo de forma sistemática sistémica y llevarlo adelante y bueno más sobre fin de año probablemente adelante también estaremos publicando ya estamos trabajando ahora están en proceso de revisión de pares lo que es la regulación para la innovación en el sector de vuelta a partir digamos del diagnóstico a partir de ciertas buenas prácticas cómo contribuir a que esto fluya todo esto tiene sentido y todo esto aporta valor en la medida que por favor adelante tengamos siempre presente siempre en el foco central de todo este esfuerzo al ciudadano al cliente al beneficiario final que es el objeto principal de nuestro accionar tratando de contribuir a que el servicio sea aceptable accesible universal y sostenible y de calidad en el largo plazo de alguna manera este grupo digamos de productos de conocimiento vienen a ayudar a poner un granito de arena en ese esfuerzo a todo el sistema a todos los actores vinculados a la innovación en el sector de aguasañamiento de residuos sólidos y que bueno que esperemos que sea de utilidad y bueno finalmente agradeciendo la oportunidad de compartir estas buenas noticias y anunciar las que vienen en el chat voy a estar compartiéndoles también los links a las notas que estos productos de conocimiento que acabo de anunciar así que sin más muchas gracias y quedo a las órdenes Marcelo gracias Alejandro espectacular el trabajo que se está haciendo ahora estos numeritos pequeños que ven que veían es el número de la nota técnica que son las publicaciones que tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo la pueden descargar son todas publicadas públicas de libre acceso así que les invito a descargarlas a buscarlas pueden tranquilamente ir al sitio del BID y buscar hay un espacio de búsquedas en la publicación pueden poner palabras claves innovación agua sanamiento y les van a salir toda esta serie de publicaciones muy bien entramos en la tercera y última parte de esta sesión empezamos hablando de problemas hablamos de buenas prácticas y bueno ahora queremos conocer los detalles de las herramientas y programas que pueden apoyar prácticamente a los operadores de agua sanamiento para empujar una nueva agenda de innovación es un gusto enorme presentarles a otro panel de excepción compuesto por Paco Cubillo experto internacional y autor principal de la Cuarenting María Navia de Rosario Muñe para los amigos especialista señor del BID con el programa COMPAS Sandra Londoño Trujillo directora de planeación corporativa aguas de Manizales y Adriana Cristina Rosas Valderrama profesional de la oficina de planeación de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de IOPAL Paco te dejo el micrófono para que puedas moderar esta última parte gracias muchas gracias Marcelo buenas tardes a todos creo que con esto debería funcionar la verdad que es un gusto estar aquí y compartir ideas y opiniones con ustedes y les voy a hablar de Acua Rating e innovación como herramienta fundamental yo creo en este sentido y son dos términos que ya para mí son inseparables y siendo aliados son a su vez una alianza para los objetivos que estamos pensando para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas de agua y por tanto los servicios que presta y esta alianza de Acua Rating e innovación lo que hace es apoyar en todas las etapas de búsqueda de esa transformación de esa transformación para la mejora y lo hace como no puede ser de otra forma desde la construcción de un diagnóstico de un diagnóstico fiable ajustado elaborado con independencia y siempre respetando la confidencialidad pero además de ese diagnóstico que es la base para plantear cualquier transformación ayuda a analizar a interpretar el diagnóstico es como la radiografía si tenemos una radiografía con el diagnóstico pero nadie es capaz de interpretarla sirve de poco Acua Rating ayuda a ese análisis a esa interpretación y finalmente lo que hace es identificar qué acciones son las que mejor pueden contribuir a esa sostenibilidad a ese futuro y a esa mejora de los servicios que se prestan a la ciudad genera confianza que se me ha olvidado que lo ponía aquí Acua Rating con todas esas consideraciones que aporta en las fases genera confianza en los usuarios y eso es una pieza clave para asumir esas decisiones Acua Rating ha crecido desde su creación se ha aplicado en 29 países en 122 empresas en todo el mundo principalmente en Latinoamérica y Caribe pero en los 5 continentes hemos trabajado en todo el planeta pero a su vez innovación para mí si tuviera que buscar una palabra asociada pensaría en capacidad de adaptación Acua Rating además de pensar en la innovación es un ejemplo de innovación y de adaptación y lo que hemos hecho pasar de ese libro azul de ese cuadrado azul que era el diagnóstico inicial integral completo a este universo en el cual hay muchos productos orbitando alrededor de algo que es ese objeto que es la construcción de la transformación para la mejora y esos productos han surgido adaptándonos a las demandas y a las necesidades que han planteado los usuarios es pasar de ese diagnóstico global a un diagnóstico enfocado a los problemas principales a las pérdidas al posicionamiento frente al cambio climático tan destacado en esta semana a la integridad empresarial al género a todo lo que realmente es importante pero en ese contexto hay dos herramientas dos documentos que voy a destacar uno el que completa el diagnóstico mirando al futuro yo creo que un diagnóstico no puede terminar en decir qué es lo que ha pasado hasta ahora sino qué va a pasar a partir de ahora qué puede pasar si no cambio nada y eso es el análisis focalizado de riesgos a la continuidad de negocio nos dice ese diagnóstico mirando al futuro inmediato y de medio plazo y el otro es el de innovación que es el objeto del que hablamos todo ese planteamiento de soluciones para innovación y en este universo en el cual lo utilizamos como vía de diálogo y de análisis hay una componente importante que es el apoyo que se presta desde el equipo a Correit y a las empresas en entender en compartir en utilizar todas esas herramientas pero como el universo algunos lo interpretan como en expansión y así lo es si yo ayudara a hiciera este análisis y de cómo se ha expandido esa componente de innovación de AcuaRating tengo que destacar estas cuatro herramientas principales una que lo que hace es evaluar la cultura innovadora tú preguntabas y Sergio ha respondido la cultura esa es la clave y por eso como entendemos que es la clave que es el cimiento que es el alma como decía la compañera de una empresa el medirla es una forma de ayudar a reflexionar sobre ello y de inspiración para ver cómo trabajarla y esa es una herramienta de AcuaRating la otra es ver y evaluar las técnicas y métodos de gestión de la innovación de la creatividad de la componente artística que también decías que tiene que formar parte de la innovación y el rigor y el procedimiento que asegura como decía Gabriela de que todo eso concluya en algún resultado positivo y esa es otra herramienta la tercera es medir qué implantación de tecnologías y de soluciones innovadoras están aplicando respecto al estado del arte ahí siempre nos tenemos que mirar poner el 100 en dónde en el estado del arte y AcuaRating ayuda a hacer esa valoración de cómo se está implantando en prácticas en tecnologías en conjunto y por último la transformación digital también lo se ha mencionado es clave hoy en día bueno lo ha mencionado una panelista ¿por qué? porque ya no podemos pensar en la innovación sin la transformación digital no sé lo importante que es pero es inevitable y desde luego atraviesa toda la empresa con lo cual pensar en la transformación digital es valorarlo todo y todo eso al final se crea o se construye en los planes de innovación que desde AcuaRating e innovación lo que hacen es integrar todos esos diagnósticos integrar todas las expectativas de las empresas y su disposición a investigar a crear a utilizar lo más innovador a estar vigilantes de lo que ofrece la tecnología para saltar hacia adelante y siempre AcuaRating aparte de tener los documentos metodologías y notas técnicas que explican los criterios que están detrás de todo esto que les he explicado genera informes genera informes confidenciales para las empresas de cada una de esas herramientas el de la cultura innovadora lo reflejamos en esos dos hemisferios cerebrales que es como ponerle cerebro al alma y medirlo pero es fuente de inspiración de dónde están esos valores en las empresas en la gestión de la innovación y las técnicas pues gráficos de araña recomendaciones evaluaciones siempre la fiabilidad es un atributo de toda la precisión con que estamos aplicando y eso es un elemento diferenciador de aqua rating del resto y al final pues recomendaciones de acciones a tomar para la mejora priorizada de distinta forma creo que en resumen eso es lo que constituye he cumplido perfectamente muñe hay a continuación María del Rosario Navia desde Colombia les va a hablar del programa COMPAS muñe te corresponde muchas gracias Paco por favor proyecten la presentación no la estoy viendo listo muchísimas gracias gracias Paco pues yo les voy a describir que estamos haciendo bajo el programa COMPAS el programa es un programa financiado por SECO y llevamos ya cinco años de ejecución y básicamente lo que hemos hecho es mejorar el desempeño de las empresas de agua potable y saneamiento en Colombia a mí me gusta mucho describir el programa como un laboratorio a gran escala donde se conjugan la gestión del cambio que es el tema principal el uso de Acua Rating el uso de Hidrovir que las dos son herramientas diseñadas por el BID temas de innovación temas de transparencia y de gobierno corporativo siguiente por favor entonces este programa inicia con la aplicación de Acua Rating en el cual ya con esa aplicación ya tenemos una línea de base y la identificación de necesidades que tienen las empresas segundo entonces formulamos unos planes estratégicos con base en esos resultados de Acua Rating y para responder a los indicadores sectoriales ya como una tercera actividad implementamos lo que hemos llamado propuestas técnicas de mejora pues que son actividades para mejorar la gestión este es el componente más grande digamos con más duración que se está ejecutando y como cuarto componente volvemos a evaluar con la misma metodología la misma herramienta que es Acua Rating y tenemos pues también un componente transversal de diálogo de política es decir tenemos dos niveles de trabajo o el nivel a nivel perdón a nivel de empresa y a nivel de las estructuras de gobierno es un proyecto pues que es de 16 millones con bastante recursos para ejecutar y llevamos ya como dije cinco años empezamos desde el 2016 a finales y vamos a ir hasta el 2023 siguiente por favor entonces hasta ahora hemos trabajado ya en 34 empresas del país a diferentes niveles de beneficio digamos de actividades para mejorar el desempeño siguiente entonces como decía el primer componente es la autovaluación con Acua Rating aquí vemos digamos parte de lo que de los resultados que obtuvimos y lo principal que quiero mencionar es que si vimos una gran diferencia entre el tamaño de las empresas y su calificación de desempeño tenemos una publicación ya está en nuestra web sobre los resultados que obtuvimos de Acua Rating siguiente por favor el componente dos entonces fue el desarrollo de planes estratégicos se hizo un primer desarrollo de planes estratégicos con base en Acua Rating como mencioné antes y posteriormente se están revisando los planes estratégicos contra lo que se llama el indicador único sectorial que fue desarrollado también con apoyo del BID bajo este programa y queremos que esos planes estratégicos respondan a ese indicador único sectorial porque es importante que las empresas aprendan y logren responder a esos indicadores siguiente por favor entonces esto digamos es como un diagrama de lo que es el plan estratégico e hicimos también una modelación financiera que responde a ese plan estratégico esto es una gráfica un poco complicada que no se va a entender pero lo que quería decir es que se desarrollaron las actividades con sus indicadores y adicionalmente el modelo financiero para cumplir con ese plan estratégico siguiente por favor el componente de tres que como mencioné antes es donde digamos está la carne como diría yo de lo que de lo que estamos haciendo dividimos las actividades en tres grandes áreas un área corporativa y organizacional el área financiera y de proyectos y el área técnica dentro de cada una de esas áreas entonces trabajamos el tema de gobierno corporativo optimización de procesos y business intelligence los planes de recursos humanos los estudios de costos priorización de inversiones gestión de pérdidas gestión de activos eficiencia energética y seguridad hídrica esos fueron los temas que salieron de los planes estratégicos como priorizados siguiente por favor y también como un producto que quiero mencionar está la acción sectorial por la gobernanza y la eficiencia empresarial que ya Ángela nos presentó esto es no está ni a nivel de las empresas ni a nivel de gobierno como había explicado antes está como en la mitad porque como dijo Ángela es una es una actividad y una acción que salió de manera voluntaria y autorregulatoria entonces es como algo independiente que ha salido de este proyecto siguiente por favor y aquí menciono las actividades de fortalecimiento que han surgido de un diálogo de política pública en el proyecto se han creado dos comités el comité directivo y el comité consultivo en los cuales participan las entidades del sector y ellos traen sus necesidades de normatividad de regulación que se conectan con todas las actividades mencionadas que hemos que hemos ejecutado a nivel de empresas entonces siempre hay una conexión entre lo que hacemos dentro del proyecto para las empresas y lo que hacemos para diálogo de política pública entonces aquí ustedes pueden ver por ejemplo en la tercera columna el diseño del indicador financiero el indicador único sectorial que mencioné antes y bueno y otras acciones que hemos que hemos desarrollado con las entidades del sector hasta aquí llego creo que hay una siguiente ya de despedida muchísimas gracias quedo atenta y vamos a iniciar este este panel en el cual vamos a tener la ocasión de conocer la percepción de la aplicación de estas herramientas de acuarating innovación en dos empresas de Colombia en aguas de manizales que nos lo va a contar Sandra Londoño y en la empresa de aguas y alcantarillado de Yopal con Adriana Cristina en remoto Sandra para ganar tiempo no te sientes sobre este cuéntanos o comparte con nosotros primero dinos que es agua de manizales que seguro que hay que contar que es brevemente pero luego cuéntanos de tu experiencia de aplicación de las herramientas acuarating las de innovación cuál piensas que ha sido la más relevante o lo más relevante para aguas de manizales Buenas para todos Gracias Paco por la invitación Aguas de Manizales es la empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad de Manizales Colombia somos una empresa de 120 mil usuarios en una ciudad de 430 mil habitantes somos catalogados como una ciudad mediana en Colombia de las herramientas que tiene la innovación que hemos aplicado una de las que más ha generado discusión dentro de la organización ha sido la de la cultura de la innovación ahora lo decíamos la cultura es el alma de la empresa esa herramienta se aplica de una forma muy práctica es una encuesta online participaron cerca del 25% de los empleados de nuestra empresa y pudimos ver en tiempo real cuál era la percepción que tienen todos los empleados en términos de innovación eso fue muy valioso porque nos da un diagnóstico de que las personas que están en nuestra organización les gusta la innovación lo ven como ese camino para avanzar para seguir adelante para mejorar nuestros estándares de prestación del servicio y están dispuestas al cambio entonces considero que esa es una de las herramientas más valiosas que nosotros pudimos aplicar en todo este paquete de herramientas que incluye el análisis y focalizado se me han ocurrido ahora pero vamos a dar la oportunidad a que Adriana Rosas desde Yopal responda a esa misma pregunta Adriana adelante bueno pues muy buenas tardes para todos pues un saludo aquí desde Yopal nosotros somos una empresa mediana tenemos cerca de 43 mil suscriptores somos 185 mil habitantes en la ciudad y somos una empresa que presta los servicios de acueducto alcantarillado y aseo aquí en la en la ciudad para nosotros digamos que iniciamos nuestra experiencia de acuarating hace varios años ya en el finalizando 2018 y para nosotros cada una de las etapas que hemos desarrollado ha sido bastante enriquecedora porque empezamos desde cero cierto acuarating nos ha mostrado cómo mejorar y enfocarnos realmente en actividades que sean que nos den digamos como las mayores alcances y metas ahora con el inicio de acuarating innovación son los primeros pasos para nosotros para nuestra empresa en este tema no se había hablado sobre esto entonces ha generado un revuelo para todos a nivel empresarial y nos ha mostrado que todo está relacionado o sea innovación no es como lo que creíamos que era solo tecnología sino innovación está en nuestra cultura tiene que estar en nuestro ADN para que logramos digamos mejorar en todo nuestro desempeño empresarial voy entonces con Sandra de nuevo cualquiera que quiera lanzar una pregunta solo tiene que levantar la mano y ser breve en la pregunta una de las cosas que siempre nos sorprende cuando hacemos un diagnóstico con acuarating que lo concretamos en unas cifras en unos ratios no podemos evitar para cuantificarlo qué opinas sobre la calificación que ha resultado en la aplicación de estas herramientas acuarating a aguas de manizales bueno yo creo que lo más valioso de acuarating y de toda la metodología que utiliza el estándar más que la calificación es la identificación de esas brechas de esas brechas que tenemos para mejorar la aplicación de buenas prácticas y con esa identificación de brechas esos planes de acción de corto plazo que podemos realizar las empresas a corto mediano y largo plazo esos planes de acción se llaman planes de acción de corto plazo pero las actividades se priorizan se califican y yo creo que eso es súper valioso para focalizar esfuerzos para garantizar presupuesto para tomar acciones que en realidad al final se van a ver de forma efectiva en los indicadores y en la operación en sí de este tipo de empresas no sé si no me ha contestado yo creo que se ha escapado pero refleja esa cifra tu idea que tenías antes de aplicar sí te contesté bien porque no es importante la calificación que uno obtiene del examen sino lo que realmente aprendió siempre pasa lo mismo eso va a dar que pensar que ha sacado mala nota y no ha sacado mala nota a ver mira nosotros como las calificaciones cuando uno saca una nota uno se quiere comparar con los demás porque es de la naturaleza humana saber en qué rango estoy aqua rating es confidencial entonces yo no sé cómo estoy con respecto a otras empresas del sector nosotros quedamos contentos con nuestra calificación porque quedamos contentos con nuestra calificación porque ahí sabemos realmente dónde estamos parados y qué debemos mejorar en la de la cultura de innovación mientras hacíamos haciendo la encuesta de la cultura Paco decía oh van bien oh van bien cuando me mandó el informe oh les fue súper bien entonces yo decía venga cultura de innovación nos fue muy bien mucho mejor que otras empresas grandes con años en temas de innovación y yo decía qué coherencia puede haber en esto pero como la cultura es el alma de la organización no es cierto la innovación somos las personas porque sin personas no hay innovación tenemos un punto muy ganado muy fuerte para llegar a unos estándares muy importantes de innovación aunque nuestra calificación haya sido pues buena buena te he dicho que era distinta que la que esperaba Adriana a ver tú qué opinas sobre ese tema tampoco digas te puedes escapar también por la tangente pero cuál ha sido la perfección en tu empresa sobre sobre esos resultados sobre el plan de innovación las recomendaciones las acciones que te hemos mandado bueno digamos yo he sido súper crítica cuando llegó la calificación yo esperaba menos calificación realmente pero nos dimos cuenta pues que tampoco es que estuviéramos así nunca hubiéramos hablado del tema como tal y lo hubiéramos nombrado como innovación pues tampoco era que digamos no lo tuviéramos ya en el ambiente ¿verdad? además que conseguimos pues participación en todos los niveles de la organización y con las actividades las recomendaciones que nos han dado estamos pues ya digamos focalizando estamos priorizando más las actividades ya para nuestros planes de mejora digámoslo a futuro entonces pues ese numerito nos da una base por la cual nos vamos a medir pues cada año y ha sido la base para proyectarnos y para establecer nuestras metas Una cosa que siempre decimos cuando construimos planes de transformación o de innovación es que los tenemos que poner en el contexto de la empresa y conocer los alineamientos las líneas estratégicas de la empresa para que el plan que surja esté alineado con la estrategia pero lo que nos está lo que estamos encontrando en muchos casos es que se utiliza la herramienta de innovación para redefinir la estrategia o sea justo lo contrario lo que pensábamos cuál es tu visión en tu empresa de este tema Sí nosotros estamos como de para atrás digamos que con lo que hemos visto en estas calificaciones de innovación en las recomendaciones en el paso que vamos digamos hasta el momento analizando estas recomendaciones pues nos da como un pequeño giro a lo que se venía trabajando a las líneas que veníamos trabajando y ya estamos analizando precisamente cómo podemos alinearlas porque vemos que vamos a conseguir mejores resultados ¿no? podríamos seguir trabajando digamos aparte pero nos dimos cuenta que si las alineamos pues vamos a conseguir como mejores resultados y van a ser más eficientes ¿no? como lo lo mencionaban el tema presupuestal por ejemplo para nosotros que somos una empresa mediana mediana hacia como pequeña digamos es bastante importante entonces redefinir la meta es lo que digamos nos va a llevar digamos a ese futuro espera uy iba adelante una pregunta desde desde la audiencia no solo quisiera si alguna de las dos puede compartir alguna de las alguna como ejemplo de preguntas o indicadores que que sacan de la cual rating en torno a cómo los evalúan en torno a la innovación indicadores para medir el nivel de dónde están en su organización con innovación nosotros acabamos de terminar el análisis el diagnóstico del análisis focalizado en gestión de la innovación uno de las acciones de corto plazo es la definición de esa métrica de esos indicadores para también comparar todo lo que se planea y realmente lo que se lo que se ejecute en la herramienta le salen a uno los indicadores bases que debe empezar a implementar en términos de creatividad de generación de ideas de personas que participan en el entorno en el ecosistema de innovación los los proyectos que se van a pilotaje y después ya los proyectos que ya tienen alguna validación tecnológica y puesta en marcha entonces en particular en aguas de manizales todavía no tenemos pues indicadores sino que está esa base de indicadores que son el resultado del diagnóstico que tenemos del análisis focalizado yo te respondo también y ahora te damos la palabra el propio sistema del análisis focalizado maneja desde indicadores individuales y los va agrupando en lo que llamamos enfoques que de alguna forma condensan siempre agrupar indicadores tiene el riesgo de que mezclas cosas distintas pero con una cierta homogeneidad se ve cómo se evalúa la estructura de la gestión de la innovación en la empresa los recursos económicos y humanos que se asignan exclusivamente a la innovación el grado de implantación de determinados tipos de tecnología la cultura innovadora son más que indicadores son parámetros que agrupan indicadores pero agrupa y segrega con lo cual el método ayuda a eso que ha descrito Sandra mi nombre es Laura Vargas de la oficina de CIGUI en Colombia y mi pregunta no sé si va para Francisco o para los demás panelistas pero son dos cosas la primera cómo está relacionada la herramienta con los requerimientos que también tienen un regulador en cada país tú hablabas un poco de contextualizar o adaptar un poco la herramienta en el contexto de cada país y me surgía la duda que bueno los reguladores también miden un poco y deben haber algunos indicadores en común y cómo se hace esa relación y preguntar a las empresas prestadoras de servicio cómo ven ellos digamos los beneficios que les ha traído la herramienta justamente para ser mejores de lo que les requiere por ejemplo un regulador y aquí ya hablando en temas más específicos de innovación entonces si me permite Sandra le damos la palabra a Adriana que no ha intervenido antes y luego te dejo a ti adelante Adriana bueno respecto de de la relación con el digamos de esta herramienta con nuestro digamos con el gobierno cierto con la gobernanza como tal tenemos el IUS que si aplicamos aqua rating o los que aplicamos aqua rating en su momento y luego aplicamos en el plan piloto del IUS nos dimos cuenta que ya tenemos una base altísima cierto que ya hemos avanzado en actividades que nos ayudaban precisamente en esa calificación del IUS perdón respecto de innovación también tenemos algunas encuestas que nos hacen desde el ministerio desde el ministerio de 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 tecnologías perdón se me escapa el se me escapa el nombre pero cada año también ellos nos envían un 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 cuestionario digámoslo así de cómo está la empresa respecto de innovación ¿sí? entonces para nosotros personalmente esa encuesta cada año era un poquito como como excepcionante ¿no? pero pues para este próximo año ya vamos a tener un desarrollo grandísimo que hemos hecho con el apoyo de de aqua rating innovación de Paco y de todo el equipo porque ya vamos a tener unos datos reales cuantificables respecto de qué personas están interviniendo en esos procesos de de innovación y los en dinero cuánto vamos a invertir en cada uno de ellos entonces no es que esté aislado no es que vaya a quedar como por ahí a un ladito no digamos nuestro aqua rating en todas todos sus componentes se digamos que nos ayuda a integrarnos un poco con toda nuestra parte digamos legislativa y de control gracias se convierte como en esa hoja de ruta para determinar cómo podemos hacer las cosas mejor y lograr mejores niveles de prestación del servicio y desde la regulación está completamente relacionado con lo que dice Adriana el IUS es el indicador único sectorial que es un indicador de riesgo que se está midiendo en Colombia hace dos años para las empresas de prestación de servicio donde dicen cuál es su nivel de riesgo y pones en riesgo la prestación y desde ahí es que nosotros o sea la innovación se convierte en la herramienta para hacer las cosas diferente y tratar de mejorar los problemas pero con un análisis focalizado que me dice cuáles son las áreas que debo priorizar y dónde debo trabajar entonces si se relaciona se convierte en esa guía para lograr esos estándares tenemos el IUS también tenemos todo el marco regulatorio tarifario que nos exige el cumplimiento también de unos estándares de servicio y esos estándares son los que nos permiten trasladarle al usuario vía tarifa entonces entre más eficiente yo soy en mi prestación del servicio mayor voy a recuperar vía tarifa el costo de este servicio entonces yo pienso que son las cosas son cosas totalmente relacionadas que nos ayudan mucho a los prestadores para tomar las acciones correctas en los plazos correctos de la planeación yo creo que el ejemplo de Colombia no es único en muchos otros países los reguladores han utilizado la definición precisa y la forma de acotar la fiabilidad que establece Agua Rating para establecer sus propios indicadores y sus propios métodos y eso la verdad es que nos encanta pero cuando construimos Agua Rating y en todas las iniciativas nos preocupa mucho que el resultado se pueda poner en el contexto de cada país y el contexto de cada país es su regulador pero a su vez es una herramienta que tiene vocación de universal con lo cual en muchos casos el indicador lo que mide es el grado de cumplimiento o compliance de lo que establece el regulador porque no tiene pero en otros les pide que si va más allá en sus propios compromisos o obligaciones de empresa con lo cual es un equilibrio pero que creemos que funciona bien y yo creo que hemos agotado el tiempo y le cedemos ya el turno a Marcelo para que en esta sesión creo que cumplimos con nuestro objetivo que era hablar de innovación profundizar como la innovación puede ser un medio para mejorar los servicios pero andando un poco más allá de la mirada tecnológica escuchamos sobre problemas prácticas de regulaciones políticas estrategias y conocimos nuevas herramientas les invitamos a consultar todo el material obviamente disponible en la página web del banco antes de cerrar esta sesión pasaré la palabra a María Julia Bocco para cerrar el programa de Foco en las Américas me gustaría realmente agradecerles a todos los panelistas que nos acompañaron hoy y nuevamente reconocer a nuestros socios SECO PEMSA y el gobierno de Israel mil gracias de nuevo un aplauso híbrido y bueno María Julia por favor gracias Marcello y gracias a todos los panelistas acá y los virtuales creo que hemos aprendido muchísimo de innovación esta tarde gracias a la audiencia súper fiel último día de Semana Mundial del Agua última tarde última sesión creo así que muchísimas gracias por habernos acompañado acá y en todas las sesiones del Foco en las Américas este año organizamos una agenda de nueve sesiones y tres seminarios todas alrededor del valor del agua que es un tema absolutamente central para el desarrollo de los países y sobre todo para la vida de las personas y las generaciones que siguen como saben América Latina siempre hablamos de la paradoja es una región que tiene es rica en agua pero a la vez es escasa en agua la región tiene el 30% de las reservas de agua dulces del mundo que eso es muchísimo apenas el 10% de la población y sin embargo como hemos visto en todas las sesiones hay cientos de millones de personas que no tienen acceso a agua o saneamiento y además hay fenómenos como obviamente el cambio climático que está produciendo eventos cada vez más extremos cada vez más frecuentes notoriamente sequías que afectan a las ciudades y traen problemas de suministro de agua pero también la presión demográfica América Latina es la región en desarrollo más urbanizada y por lo tanto eso ejerce unas presiones tremendas en los recursos hídricos entonces ante esos desafíos también hemos visto hay que invertir muchísimo más y si queremos cumplir con los ODS hay que multiplicar por varias veces los niveles de inversión actual y eso no parece ser alcanzable con el business as usual pero incluso teniendo todos los recursos disponibles para invertir también hemos aprendido que hay que reforzar a las instituciones sectoriales incluyendo los operadores un poco como hemos visto acá porque también aprendimos que los marcos regulatorios y legales más sólidos ayudan a planificar mejor y a colaborar y trabajar juntos entre los distintos actores que comparten el agua para sus diversas actividades pero eso también es importante para introducir innovación como vimos acá y que pueda ayudar a que los operadores se desempeñen mejor y presten un mejor servicio y también para introducir soluciones importantes que afecten a la sostenibilidad y la resiliencia como proteger las cuencas o soluciones novedosas para la región al menos como reusar las aguas residuales para eso nos tenemos que mover de un modelo lineal que es el tradicional hasta ahora que se ha aplicado en la región a uno circular y eso tiene muchísimos desafíos también porque por ejemplo el lugar ideal para empezar es las aguas residuales y la región trata solamente el 20% de las aguas residuales entonces hay que moverse muy rápido y hay que generar nuevos paradigmas para que ello ocurra y no nos podemos olvidar de las personas eso es algo que hemos visto también un proyecto de agua no es solamente construir infraestructura hay que trabajar con las comunidades para que adopten conductas que usen el agua de manera eficiente racional con prácticas de higiene y que esas conductas o comportamientos nuevos se traduzcan en una nueva cultura del uso del agua y eso también es un trabajo importante por hacer y que además afecta principalmente a la población más vulnerable que son los que más se pueden beneficiar de estos servicios y con mejor salud mejor educación y por supuesto mejor empleo entonces todos estos temas son los que hemos visto esta semana así que les agradecemos muchísimo sobre todo a nuestros coorganizadores y socios que han sido 28 este año muchos de los cuales están con nosotros desde hace 8 años desde que en el vida empezamos a coordinar este espacio y bueno nuevamente a la audiencia a la que está aquí de manera presencial y a la virtual que nos han acompañado todos estos días así que muchísimas gracias por todo que nos han acompañado